A ver para la competencia A ver para la competencia A ver para la competencia dice mi camarada Vamos y dice Córtenme bien la cabeza Que no se maltrate La voy a encantar Aquellos que me ordenaron Que me dieron pieza Y me vuelan a robar Jóganme un reviviero Y escríbanme afuera Vuelvanlo a intentar El que me la hace se ve Vivir ya no quiere Al infierno se van El que me empieza con R Termina con R Y soy de Culiacán R con R Cigarro Cama, hierba y carro se le tiraron El tercero es que No calca los servicios Y hace fatal El día que me venceraron Jura que saliendo Iba a desesperazar A los que a mi me entregaron Ese día llegado Me lo voy a chingar Música 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 Saludosito para toda la gente Saludos, compa Mario Tengo ya